¡Muchas buenas! ¡Todos de niños nos conocen! ¡Muchas buenas señores! ¡Es de San Juan Espón! ¡Vivimos diciendo cuerdas! ¡Upa, upa! ¡Prega! ¡Oh, we, do! ¡Prega! ¡Es de San Juan Espón! ¡Está bien! ¡Gracias! 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 A irte a la spotlight ¡Oh, latigrán! Y como dicen El titán de Alberto Para que respetren ¡Eh! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!